Ya son las voces Chiqui, feliz cumpleaños, Chiqui Para te posas, chicos Ok, ya, ok Hoy a nuestro amigo Chiqui le deseamos un feliz Cumpleaños Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que los cumpla feliz Muy feliz Que los cumpla feliz Feliz, feliz Que los ibas cumpliendo Hasta el año preferido Pide tu deseo Pide tu deseo, Chiqui Pide tu deseo Sopla la vela Sopla la velita Sopla tu velita Sopla tu velita Felicidades, Chiqui Y ahora Aquí está la gran sorriada internacional Mordida, 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 mordida La bachada, chiqui Sube con el equipo Sube con el equipo Día El día Día Señor Me llamo Toda la felicidad Oye, oye Todo Me llamo Día Sopla. Día Sopla. Vamos a irse, vamos a irse Y pensé que en ese día A ti que es para vivir Todo rico no va a bailar Para mí que no exista Yo me quedo muy callado Conmigo en la mano Y me quedo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Ahora Algo más tóxico Ahora Sola para arriba, gola, sola para arriba, gola, sola para arriba Mi gente de Guaxima Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Salud mi cátedra ¿Por qué gola ceviche? Buena, conchita Ceviche de conchadela Ahora Y ahora son las doce Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo Y yo, y yo, y yo No doble a mi decir Y tú, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo E yo, y yo, y yo Es la canción de布 Dos por uno Dos por uno Vorale Y ve Al ir La alegría, la tinta es de mí A la ría quiero bailar Para mi felicidad Ya me quiero en el diablo Con el gobernador de la mano Y viviendo una alegría ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde, dónde, dónde? Toda la gente acelera Toda la gente de Galapó con los amigos de Guachimba Felicidades Ziggy La gente sigue tomando el brillo, sigue brindando Estamos con la calidad indiscutible El estilo arroyador de Danza Rianna Internacional El chico de la tele Entregando la mejor música Música impecable, trayectoria envidiale Decimos importantes Con la alegría total, diversión asegurada Eso Maravillaga en su casa Vierza Vierza Vamos por el ceviche Sí, más, más Toma de al Lindas ¿Cómo estás? El día alvarado Quedrinho Qedrano ¿Qué onda? ¡Escucha! ¡Vamos! ¡Vaya a ti! ¡Cantamos! Si me voy a perder al momento ¡Fuerte! Para decirte goza a mi bella ¡Ahora! Quiero que te necesito ¿Cómo te dice? Por eso tu amor no se va a servir Paso la noche sin tu cariño Deberá que te arrucí Sea sola para mí Sea sola para mí Paso la noche sin tu cariño Deberá que te arrucí Sea sola para mí Sea sola para mí Y yo quiero saber ¿Dónde está el grupo Pazanere? El grupo del equipo campeón El grupo de la hinchada de la crema La hinchada de la crema Y dale uu Y dale uu Y dale uu Y dale uu Arriba Siempre campeones suda la vida Mucho peso Para la chiqui Para la chiqui Felicidades chiqui Así es Ahora Chiqui Ven en cumpleaños De los Estados Unidos se venió Por ti Por ti Resigue Díselo Y bailalo Y gózalo La tripe Disfrútalo La tripe Nos queremos y que Nos somos y que Aunque por poner a crecer Siempre yo Y amaré No vivo ni en tu pasado Ni lo que digan de ti Solo yo sé que te quiero Como a nuna Nadie 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 No diga por qué llora Si no me vienes a ti Porque el amor Yo te dejo Pero ni tenso Como el universo Para la campañita Campiña City José de la Cruz De Paraíso Guachipa Daniel Inca Con Andalotes Padrim Que Mereño El Shiek El Garado Sobo La Priya Sobo La Filma Esa smoothly Placias Y bailalo Jajajaja Y gózalo Disfrutalo Topiño Espacio Pero no debatá Nadie Adel Soviet De los moses Adelilst Te dejo Obvi titre 10 knees Para Chiqui, el par de su cosas Freddy y Chanchito Producciones. Hola Chiqui. Mi huevo. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Mi huevo. Ay, su huevo. Ok. Para Poto Barto, Barto, Barto. Seguimos aquí grabando por el canal. ¿Qué te duele? Para, 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 para.